Como ustedes saben, hace varios años venimos dando una fuerte pelea contra la construcción de los peajes. Lamentablemente tenemos que decirlo, nos sentimos abandonados y solos por la clase política y dirigente a nivel nacional, departamental y regional. No han asumido su papel y su responsabilidad con el territorio y con la región. Por eso, hoy tenemos la construcción de estos peajes y lo peor aún, no han empezado a cobrarlos y ya le incrementaron el precio. Habían socializado 10.200 pesos el cobro de este peaje. Hoy, en las nuevas socializaciones que vienen haciendo, lo subieron a 13.500. Eso es un primer gran reto que tenemos los barranqueños y los ciudadanos de la región del Magdalena Medio. Evitar que ese precio sea impuesto. Por el contrario, entre todos unirnos para buscar una disminución significativa a este absurdo precio que están cobrando a los barranqueños y a los pobladores de la región del Magdalena Medio. Por último, quiero hacer un llamado a la clase política santandereana, a nuestros representantes en el Congreso de la República para que asuman su papel histórico en la defensa de los intereses de esta clase, de este territorio y de esta comunidad que va a ser bien azotada después de esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.